Los grandes momentos musicales los puedes guardar en tu memoria siendo parte de los espectáculos que se ofrecen en Conciertos a Pleno Sol Todos los domingos en el malecón Aire fresco, olor de mar, brisa marina Y los artistas iconos del país y las nuevas voces Te esperamos cada fin de semana en Conciertos a Pleno Sol Contar con la información actualizada de nuestros clientes es de gran importancia para Bancolombia Un cliente con la información actualizada puede conocer de primera mano y oportunamente los beneficios, ofertas y características de nuestros productos Es la sugerencia de su grupo Bancolombia Para degustar la mejor cocina nacional te invitamos a la tasca restaurante Las Industrias Un ambiente agradable y familiar para compartir con amigos Disfrutando la excelente música en vivo Tasca restaurante Las Industrias Lo máximo Muy pronto Tesla Tesla noventa y uno punto nueve FM Traerá en vivo el concierto del recuerdo Los tres tristes tigres Quizás sea pronto pero yo me quiero Henry Stephen Ni limón, ni limonero Y Trino Mora Sigue adelante El mundo gira Y tú podrías quedarte Tesla noventa y uno punto nueve FM Seguirá siendo el corazón de tu radio Lo que tú quieres hacer ¡Sigue adelante! ¡Gracias! ¡Gracias!